Bien hermanos, dijimos al comienzo que este domingo se llama Letare, significa la alegría del Señor y por eso descansamos de los sacrificios y las privaciones cuaresmales, hacemos un reposo de esto para sentir el gozo del Dios que siempre nos acompaña, para disfrutar del sabor de la palabra y del sabor del Evangelio, porque el Evangelio es un sabor, no simplemente un saber, recuerden que Evangelio significa buena noticia, buena nueva, nosotros no venimos a celebrar y en las celebraciones recibir malas noticias, no, en las celebraciones este es el escenario de las buenas noticias, usted enciende la televisión, ve, escucha muchas noticias malas, los noticieros están cargados de malas noticias, de pronto hay una pequeña sesión de buenas noticias, pero en realidad son muchas las noticias malas que recibimos, y venimos el domingo por una buena noticia, por una buena nueva que le dé fuerza a nuestra vida, razón a nuestra vida, intención seria y profunda a nuestra vida. La primera lectura que hemos proclamado en este cuarto domingo de cuaresma es del libro de de las crónicas y este texto dice que el pueblo de Dios hizo caso omiso a los avisos que Dios le envió a través de los profetas y se perdió, se perdió por haber hecho caso omiso a los avisos que Dios envió a través de los profetas y en su perdición terminó en manos de los caldeos, lo que hoy es Irak y fueron deportados, desterrados, aquí está Diego poniendo mucho cuidado porque le estoy refrescando su clase de teología bíblica y estoy refrescando su clase de teología bíblica, fueron desterrados a Babilonia, sufrieron mucho con los reyes babilónicos o babilonios, entre ellos Nabucodonosor, pero luego el reino babilonio decreció y fue conquistado por los persas y un reino babilonio decreció y un rey persa llamado Ciro le dio la oportunidad al pueblo a los judíos de regresar a Jerusalén reconstruir la ciudad y el templo entonces entonces el pueblo muchos que no habían olvidado a su Jerusalén regresaron reconstruyeron la ciudad y luego y luego Ciro les ayudó a reconstruir el templo porque cada uno se puso en la tarea de reconstruir su propia vida y su propia casa pero Ciro les ayudó a reconstruir el templo de Jerusalén luego luego el salmo que hemos proclamado ahora sí vamos a comprender por qué respondíamos en el salmo si me olvido si me olvido de ti Jerusalén que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti y dice junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion estaban en el destierro en los canales de Babilonia se sentaban a llorar con nostalgia de Jerusalén en los sauces de sus orillas colgaban sus cítaras allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar nuestros opresores a divertirlos y los opresores le decían a los del pueblo judío cantadnos un cantar de Sion y ellos respondían como cantar un canto del Señor en tierra extranjera una nostalgia muy grande de Jerusalén una nostalgia muy grande uno desterrado exiliado debe experimentar una nostalgia enorme pero no dejaban de recordar a su Jerusalén y la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios dice Dios rico en misericordia por el gran amor por el gran amor con que nos amó estando nosotros muertos por el pecado nos ha hecho vivir con Cristo la verdad es que el pueblo sale del destierro y del exilio por la gracia de Dios solo por la gracia de Dios y luego en el evangelio que es uno de los pasajes más lindos de San Juan estamos en Juan 3.16 dice tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único hijo para que todo el que crea en él tenga vida eterna porque Dios no mandó a su único hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por medio de él y al final hace una referencia muy linda a la luz y dice esta referencia a la luz es una referencia muy bautismal y dice todo el que obra perversamente detesta la luz la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la oscuridad porque sus obras eran malas en cambio el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios por eso el evangelio de hoy también pudiera ser perfectamente el evangelio del ciego se puede leer el evangelio del ciego que está en Juan capítulo 9 si lo quieren buscar en la casa que también es toda una catequesis bautismal bueno ya hicimos un repaso de los textos ahora vamos a ver todo esto que le dice a nuestra vida usted dice Pedro pero a mi que me importa Babilonia Ciro Nabucodonosor yo eso para que no también es bueno que ustedes se culturicen culturícense con Pedro si uno también debe tener cultura bíblica y cultura de la escritura sagrada claro eso es muy importante pero no nos vamos a quedar ahí vamos a ver esto que le dice a nuestra vida primer punto de reflexión comencé contándoles que el pueblo hizo caso omiso de los avisos que Dios les mandó a través de los profetas y eso tiene que ver con la vida de nosotros usted va en su carro buscando una dirección usted tiene que fijarse en la nomenclatura y esa nomenclatura son los avisos y usted tiene que fijarse en los avisos de tránsito en las señales gire a la derecha aquí no se puede girar en U deténgase el semáforo está en rojo y usted hace caso omiso de esos avisos y se pierde entonces hermanos en la vida espiritual en la vida espiritual uno no puede subvalorar los avisos de Dios el Señor todo el tiempo te está avisando te está avisando por ahí no es corrige tu camino endereza tu vida y usted no hace caso a esos avisos de Dios y termina y termina desterrado exiliado y en el destierro y en el exilio se sufre mucho uno puede estar desterrado y exiliado espiritualmente espiritualmente por no hacer caso a la palabra de Dios a los avisos de Dios a usted lo pueden desterrar de su casa pero en realidad a usted no lo destierran de su casa usted mismo se destierra usted puede vivir exiliado lejos de las personas que ama y no venga a decirme que fue su familia la que lo exilió usted mismo se exilió por no hacer caso a la palabra a veces vivimos desterrados por nuestra cabeza dura por nuestra cabeza hueca gordo a usted le está cogiendo ventaja el trago no hace caso gordo a usted le está cogiendo ventaja el licor hasta que la gorda no se aguanta más y claro este no hizo caso del aviso que Dios le mandó con la gorda porque aquí lo tremendo es que Dios habla todo el día a través de todas las personas o usted le dice a su hijo hijo esa compañía a usted no le conviene el que entre la miel anda algo se le pega y claro y claro pierden el empleo pierden el juicio pierden la responsabilidad y finalmente pierden su familia y terminan en el destierro vea que fácil y quien sabe cuántos de nosotros estamos a punto de ser exiliados o desterrados por no hacer caso al aviso y eso mismo le pasó al pueblo ahora bien mire que tan interesante buscando la etimología de la palabra aviso viene de avisorar es decir de ver y para poder ver se necesita la luz de los ojos y terminamos en el destierro por nuestra ceguera espiritual por no ver los avisos segundo punto de reflexión el texto dice de manera muy fuerte pero eso hay que saberlo interpretar que ante la desobediencia del pueblo Dios enciende su ira y el pueblo termina lejos de su casa en manos de extraños ya sabemos que no es que Dios encienda su ira cuál puede ser la interpretación de la ira de Dios cuál puede ser que nosotros estamos seguros en las manos de Dios y por nuestra rebeldía terminamos en manos de los extranjeros en manos de nuestros opresores y no estoy hablando ni de ningún nacional de otro lugar no estoy hablando que uno se le suelta a Dios de sus manos y ya sabemos en manos de quien quedamos así de simple a no le gustan las manos de Dios listo por ahí hay otras manos esperándolo no le gusta porque como decía mi mamá el gordo empalaga a no le gusta el contemple la ternura los cuidados el amor y la misericordia de Dios tranquilo por ahí hay unas manos oscuras que están esperando por usted esa puede ser la interpretación de lo que el texto dice la ira de Dios pero no es ira de Dios es estupidez nuestra no es que Dios encienda su ira es que a nosotros se nos despierta la estupidez y hartos de estar en las manos de aquel que nos contempla nos vamos y terminamos en manos de quien solo sabe hacernos daño fíjense que el pueblo estaba muy bien en la tierra que Dios le prometió se hartaron fueron infieles se burlaron de Dios no hizo no hicieron caso a los avisos del Señor que él les hizo a través de los profetas y terminaron en manos de los caldeos de los babilonios que no hacían otra cosa más que oprimirnos y burlarse de ellos como vamos a cambiar de manos por Dios como vamos a soltarnos de las manos del que nos ama para caer en las manos del que nos oprime y se burla de nosotros porque tengan la absoluta certeza el mal solo sabe burlarse de nuestra estupidez de nuestra ingenuidad de nuestra necedad y de nuestra rebeldía él se burla a carcajadas de nosotros tercer punto de reflexión es la hora del retorno es hora de volver a casa ese es el nombre de esta predicación Camilo hora de volver a casa entonces Dios suscita un rey llamado Ciro de los persas para que le devuelva al pueblo lo que los babilonios le arrebataron después de todo el pueblo retorna el pueblo regresa esta historia humana y divina es una historia entre la infidelidad nuestra y la fidelidad de Dios usted la embarra y Dios espera por usted y es más fácil que usted se canse de pedir perdón que Dios de perdonar es más fácil que usted y yo nos cansemos de confesarnos que Dios de restaurarnos fíjense porque la embarramos y Dios espera la embarramos y Dios lo resuelve la embarramos y Dios nos devuelve lo perdido y saben una cosa hermanos ojalá ustedes escuchen esto con mucha atención Dios no le quita a uno nada Dios le devuelve a uno todo diga después de mí eso Dios no me quita nada Dios me devuelve todo y diga amén dale la gloria cuarto si me olvido de ti Jerusalén que se me paralice la mano derecha que se me pegue la lengua al paladar que es lo que se nos olvida lo que no es importante para nosotros tengase fino tengase fino cuando se le olvide algo de pronto no era importante o dejó de ser importante la memoria está muy unida a lo importante de nuestra vida a no ser pues que uno tenga Alzheimer pero la memoria cuánto apostamos que cuando ella era su novia a usted no se le olvidaban sus cumpleaños codazo por ahí lo vi ve que tan raro como era el detallista todos los 10 de cada mes me traías algo celebrando el mes que se te olvidó ya no soy importante cuidado con el olvido que revela que ya no es importante otra cosa en relación al olvido deje de estar recordando lo que Dios ya olvidó dígale eso a su señora también para ella hay guarapasos deje de estar recordando lo que Dios ya olvidó y lo mismo uno a veces se queda muy atado al pasado y se queda con muchas culpas que Dios ya olvidó con respecto al olvido tengan la seguridad que una madre puede olvidarse de sus hijos pero Dios no se olvida de nosotros con respecto al olvido no olvidemos las acciones del Señor cuando ustedes estén pasando por un momento bien duro y usted diga estoy en el peor momento de mi vida estoy atascado estoy en crisis no se para donde coger se me cerro el panorama se me oscureció la vida no olvide las acciones del Señor que el mismo que obró ayer es el mismo que obra hoy y es el mismo que obrará mañana con respecto al olvido Señor no quiero nada en exageración no sea que me olvide de ti porque a veces cuando tenemos mucho nos olvidamos de Dios solo lo recordamos en los momentos de apuro o de escasez no me des en exageración no sea que me olvide de ti quinto punto de la misma manera que Moisés levantó la serpiente de bronce en un estandarte el hijo del hombre será levantado en la cruz el antídoto cuando los israelitas eran mordidos por la serpiente Moisés los llevaba a la serpiente de bronce y el que era el que había sido mordido por la serpiente de bronce perdón por una serpiente miraba la serpiente de bronce en el estandarte y se curaba y aquí en la cruz donde está el crucificado está el antídoto a la mordedura de serpiente la mordedura de serpiente en el lenguaje nuestro es el pecado y cuando usted le falle a Dios vuelva a mirar al crucificado para que esa falla no le mate el alma todos en algún momento le hemos fallado a Dios todos pero hay un antídoto que no falla y es Cristo crucificado quien perdonó perdona y seguirá perdonando nuestros pecados bendito sea Dios por eso por favor no se quede con la mordedura porque el veneno se va regando hasta que usted muere no se quede así por favor no se queden así me mordió la serpiente y yo sé que si me quedo así el veneno se va regando por todo mi cuerpo y en poco tiempo he muerto espiritualmente cuando lo muerda la serpiente busque el perdón en Jesús crucificado busquelo no se quede así porque ese veneno es letal sexto tanto amo Dios al mundo que nos entregó a su único hijo para que todo el que crea en él tenga vida eterna es por amor que hemos sido salvos nos salvaron por amor y nos siguen salvando por amor tanto amo Dios al mundo que no tenía sino un corderito y nos regaló ese corderito quedándose sin nada para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna y finalmente siete él es la luz fíjense que esta predicación comienza con el aviso y termina con la luz y porque no vieron el aviso terminaron en manos de los babilonios pero si nosotros nos acercamos a la luz indefectible que es Dios no terminaremos desterrados terminaremos viviendo en nuestra propia Jerusalén y nuestra Jerusalén es el cielo allí donde nos espera el Padre eterno con su Hijo Jesucristo amén 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 el Padre el Padre el Padre Gracias.